El Partido Popular ha descubierto que en algunas comunidades autónomas le ha funcionado muy bien la confrontación con el gobierno central, con el gobierno de Pedro Sánchez. Forma parte de la estrategia del Partido Popular de Pablo Casado, que lo que busca es el conflicto permanente con el gobierno a costa de lo que sea. En este caso, con los fondos europeos, si hay elecciones en Andalucía, lo hará en Andalucía, en Castilla y León también lo ha hecho, y de cara al 2023, a las elecciones autonómicas y municipales, seguro que lo hará también. Pablo Casado está actuando influido totalmente por la existencia de Vox. Está acomplejado en ese espectro de la ultraderecha y la derecha, y lo que hace es permanentemente mirar a Vox. El Partido Popular lo que está haciendo es actuar condicionado por Vox, y ha renunciado a algo que probablemente sí le podría funcionar, que es la de diferenciarse de Vox siendo un partido de Estado. La coalición de gobierno tiene dos cosas que le sostienen. El interés político, porque creen que les es más rentable seguir en el gobierno. Y otro fundamental, que es el miedo a lo que haya como alternativa, es decir, a que la derecha o ultraderecha pueda ganar unas elecciones y gobernar. Es curioso porque se presta mucha atención a las discrepancias en la coalición del gobierno central, y resulta que las coaliciones que menos han durado y que antes han saltado por los aires, son las coaliciones que ha habido del centro y la derecha, del PP y Ciudadanos. Si todo va como indican las encuestas, el Partido Popular ganará, pero no tendrá mayoría suficiente para gobernar y necesitará a Vox. Te obligará a acuerdos con Vox, que le exigirá asuntos que le podrían restar y alejar del centro. Pues está en una situación unidas. Podemos o la izquierda del PSOE está en una situación de indeterminación, incertidumbre, porque el anterior líder no ha terminado de irse, salen voces diferentes y que no están siempre sintonizadas, que tiene que ver, insisto, con un líder que no ha terminado de irse y una líder que tampoco ha terminado de llegar. Según todas las encuestas y según el calendario electoral que viene, lo que sí viene es una toma de poder importante por parte de Vox. La existencia de Vox y ese poder de Vox lo que hace es colonizar la agenda política y especialmente la de la derecha y la ultraderecha con asuntos que no estaban en la agenda y eso parece preocupante, que ese lenguaje termine empapando el espectro político. El periodismo en España tiene muchos problemas si el primero de todos es precisamente el económico. Si no hay empresas fuertes, si no hay empresas que puedan resistir las presiones, especialmente las económicas, el periodismo se resiente. Yo creo que el gran reto de los periodistas es ofrecer calidad a los ciudadanos para que los ciudadanos sientan la necesidad de suscribirse y acceder a esa información. Los ciudadanos a través de las redes, con razón, están permanentemente criticando la calidad del periodismo en España, criticando el periodismo, tienen razón, tenemos que asumir esa crítica, pero también hay que decirles a los ciudadanos que también, además de que nosotros nos esforcemos en hacerlo mejor, también los ciudadanos tienen en su mano mejorar esa calidad si asumen que tienen que pagar por el producto que es la información.